Hola, mi nombre es Gerardo Sartucha Roque, soy contador público, bueno pasante, me he dedicado a hacer auditorías, me he especializado mucho en esta área porque es muy interesante, ya que nos encargamos de ser los doctores de las empresas, nosotros nos encargamos de ver las fallas, errores y proponemos correcciones, pues mi mayor experiencia ha sido en despacho de auditoría.